Viene por ahí la próxima encuesta Gallup. Y digo la próxima porque no será la última. Faltan aún muchos meses de elecciones. Pero ¿por qué preocupa esta encuesta en el entorno de Leonel? Y ¿por qué preocupa en el entorno de Abel Martínez? Voy a comenzar con Abel. El candidato presidencial del PLD comenzó a vender la narrativa de que inmediatamente después de su proclamación como opción oficial del PLD para llegar al poder, sus números comenzaron a crecer. Pero no se quedaron en eso. Comenzaron a afirmar que era un crecimiento considerable. ¿Qué ocurre? Parece ser que los números de la encuesta Gallup no confirman esa narrativa. Punto uno. Me voy ahora con Leonel Fernández. ¿Por qué han de preocupar los números? Bueno, pues porque el expresidente Fernández ha vendido la historia de que él es el candidato con el cual se gana a través de una coalición de oposición. Esta coalición de oposición viene a través de una alianza. Y que quede claro que cuando Leonel imagina la alianza, él no necesariamente lo está viendo en términos oficiales, sino en el hecho consuetudinario, si se quiere, de que las bases del PLD irán a él como la opción natural. Pero para que eso cobre fuerza, esa base del PLD tiene que ver que una unión del partido de Leonel con ellos garantiza la derrota del PRM. Y os sorpresa que, por lo visto, eso no es lo que traen los números de la encuesta Gallup. Yo no soy abanderado de las encuestas, aunque siendo objetivo hay que decir que en sentido histórico amplio, la encuesta más certera ha sido precisamente la Gallup. Ahora bien, si estoy comentando esto es porque resulta interesante cómo se ve afectada la oposición, cómo esta encuesta afecta a Abel Martínez, cómo esta encuesta afecta a Leonel Fernández. De cara a Leonel le está diciendo tú no garantizas la vuelta al poder de la oposición aunque vayas en alianza. Y de cara a Abel Martínez le dice tú continúas estancado. Tu escenario, por lo visto, frecuente es básicamente la inercia. Es decir que a la oposición en sentido amplio los números que están a punto de revelarse en la encuesta Gallup les resulta una piedrita en el zapato o una gran piedra más bien porque a ambos candidatos les aniquila el relato. Eso es lo determinante, eso es lo más importante de la encuesta Gallup. Ahora bien, la pregunta que hay que hacerse, la pregunta del millón, garantizan estos números que al final del día este será el resultado en las elecciones. Mi respuesta categórica es no porque de aquí a allá falta mucho todavía. Falta mucho pero según la Gallup si las elecciones fueran hoy de una u otra forma el oficialismo se mantiene en el poder. Ahora bien, ojo con algo o más bien, ojo con esto. Tenemos que recordar que las encuestas no son un instrumento de la verdad. Las encuestas son un mecanismo para teledirigir a las masas. Y lo más irónico en esto es que Leonel Fernández conoce perfectamente de qué va el tema de las encuestas. Él y Francisco Javier sobre todo que hicieron mancuerna para manipular grandes encuestas en este país. Entonces, ¿por qué dije que estos números no necesariamente garantizan el resultado en las elecciones? Bueno, pues porque ahí tenemos, por ejemplo, a un Francisco Javier García que así como sabe maquillar números también sabe cómo desmontarlos y contar otra cosa también a través de otros relatos, otras encuestas. Entiéndase, el PLD tiene recursos para remontar eso. El dato aquí es qué tan interesado está Danilo Medina en que eso sea así. Y no estoy insinuando nada con esta pregunta. Simplemente he dicho qué tan interesado está Danilo Medina, qué tan comprometido está el expresidente Medina con la vuelta del PLD al poder. Ahora que el mismo Víctor Suárez habló a su salida de un complot contra el candidato que tenía como figura principal a Charlie Mariotti porque Charlie Mariotti tenía su proyecto presidencial para el 2028. Pero habrá que ver si Charlie Mariotti está haciendo esto solo. No sé, no podemos alegremente decir ahora que hay una mancuerna entre Danilo y Charlie Mariotti porque caramba, ¿no? No podemos afirmar eso. Alguien dijo por ahí que por absurdo que parezca Danilo Medina entiende que existen mecanismos para él volver a ser candidato y en consecuencia presidente de República Dominicana. Eso es muy difícil. Incluso uno pensar que el propio Danilo Medina en su foro interno sea capaz de eso, no lo sé. Pero ya ven ustedes por dónde van las cosas. La encuesta Gallup viene por ahí y el escenario que pintan sus números no son positivos para la oposición. Y si la opero, más bien, pero si la oposición termina cometiendo el error de asumir estos números, eso lo que va a hacer es al final del día fomentar más división. Oigan bien, fomentar más división de la que ya existe en el seno de la supuesta alianza rescate RD. El gran favorecido hasta ahora es Luis Abinader en ese sentido, pero esto también puede terminar siendo un problema porque a ocho meses de las elecciones un sentido de la superioridad que tiene como base que tú entiendes que tú te has ganado hace que te descuides pero del otro lado la oposición acorralada hace que se esmere. Ahí lo que tiene que darse es un error, un error que pueda ser capitalizado por los que no están para llegar a estar en el poder. Eso es todo lo que se necesita. Ahora bien, lo que hace difícil esto o esta consecución de eventos es básicamente número uno que se dé el gran error y número dos que la oposición tenga con qué o cómo no capitalizarlo. Oigan bien, capitalizarlo. Así pues, vamos a ver qué termina logrando la Gallup en el escenario político de República Dominicana con esta encuesta que está próxima a publicarse. Le estamos adelantando por acá que los números que pinta, los números que trae no dejan ver nada positivo para los opositores. Yo me llamo Julio Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio de la Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me he ganado 50 mil, después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Héctor Guerrero Heredia, el psiquiatra, hombre de formación intelectual, culto, buen amigo, una persona de confianza, acaba de decir o sentenciar que nadie se meta con la generación a los foques, ya son mayoría. Y esa declaración del psiquiatra, hombre formato, hombre educado en una universidad extranjera, en Estados Unidos, la prestigiosa universidad de Yale, ¿no? O de Yale, también lo dicen así. Que nadie se meta con la generación a los foques porque son mayoría. Bueno, es evidente, Héctor Guerrero Heredia, que estás llegando a una conclusión tomando como parámetro válido lo cuantitativo y que estás dejando de lado lo cualitativo, la calidad. Bueno, sobre la base de esa premisa, Héctor, yo podría decir, bueno, hay tantas cosas en el mundo nefastas que son mayoría que si fuésemos a aplicar esa lógica tendríamos entonces que avalarlas, tendríamos entonces que convalidarlas y desechar lo que es minoría o lo que en términos cuantitativos es menor que eso. Por ejemplo, mis plataformas que tienen un nicho de público de clase media a clase media alta que evidentemente en comparación con la gleba, por así decir, pues es inferior. ¿Constituye esa inferioridad cuantitativa una variable absoluta para determinar que aquello es más edificante? Bueno, yo diría que no, pero ese mismo ejercicio lógico se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida humana. Por ejemplo, en el ámbito de la ingesta nutritiva, no es verdad que necesitando un cuerpo entre 2,500 y 3,000 calorías por día, da igual que él garantice esas calorías comiendo hamburguesas tipo McDonners a comer alimentos tipo lechuga, brócoli, huevo, es decir, él tiene 3,000 calorías de este lado compuestas de pepino, lechuga, tomate, huevo, carne magra y de este lado tiene las mismas 3,000 calorías pero compuestas a base de hamburguesas, hot dogs. ¿Cuál de las dos ingestas tú entiendes que le será más beneficiosa a su cuerpo? ustedes saben que la de este lado es la respuesta correcta. Héctor lo que está diciendo es que como la generación a los poques mayoría ya tenemos que permitirla. Amente que es una frase que acuñó su amigo Domingo Paez con quien tiene que estar evidentemente en total desacuerdo porque Domingo Paez está criticando lo que muchos han enfocado o visto como una degeneración social. Entonces a ese proceso degenerativo Domingo Paez le ha llamado generación a los poques y Héctor dice ahora que no nos podemos meter con esa generación y tú estás muy equivocado Héctor Guerrero Heredia estás groseramente equivocado ¿y por qué? Bueno pues porque una sociedad ha de preservar el sentido crítico el sentido crítico se hace colectivo cuando lo practicamos uno a uno cada individuo está en el derecho de ejercer la facultad de raciocinio para activar ese sentido crítico y cuestionarse si tal o cual fenómeno que se está replicando en la sociedad terminará siendo positivo para la misma o si tal fenómeno una vez asumido en su familia será bueno para la misma ¿qué hace el individuo con sentido crítico? que cuando determina que ese fenómeno exógeno no es bueno para la formación del ser humano bueno pues lo primero que él hace es tratar de proteger a su familia de eso no necesariamente impidiendo que tengan acceso con el contenido no porque eso es un poco más difícil pero sí evitando que sus hijos entren en contacto con eso en términos humanos léase un barrio X léase un o entiéndase un determinado tipo de amigo y no es que se lo va a prohibir le va a decir hijo mío mira tan 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 no procurando activar un mecanismo de alerta en el hijo que tú me digas a mí que no nos podemos meter con la generación a lo foque es invitarme a que yo desactive mi sentido crítico y eso no te luce Héctor Guerrero Heredia y no te luce porque tú eres una persona que se ha formado intelectualmente precisamente sobre la base de tener constantemente activo tu sentido crítico pero cuando tú estás diciendo no se metan con la generación a lo foque pues entonces tú estás invitando a la gente a que no sea crítica pero voy voy más lejos que no nos metamos con la generación a lo foque Héctor todo tiene sus luces y su sombra hay cosas que tienen más luces que sombra y viceversa pero si no nos podemos meter con la generación a lo foque ¿quién nos protege? o más bien ¿cómo nos protegemos de sus errores? es el sentido crítico es la capacidad de estar siempre en pie vigilante de decirnos no no queremos eso lo que nos protege como sociedad por lo tanto es inviable es nefasto y desacertado que tú digas no se metan con la generación a lo foque ¿cómo que no se metan? y cuando metan la pata ¿qué vamos a hacer Héctor Guerrero Heredia? nos vamos a quedar indiferentes porque esos muchachos son seres humanos tú te estás volviendo loco y es que acaso el éxito material de ese muchacho convalida de cara a los demás su visión del mundo un carajo que lo que anda es diciéndole fracasado al otro porque no tiene según él un par de pesos igual o por encima que él o sea que el el barómetro o la vara para definir el éxito del otro la sociedad cual borrega va a delegar esa función en Santiago Matías a los foques y las personas que lo único que les interesa en la vida es tener un sueldo digno tener una familia ser empleado gastarse de un dinero un par de viajes fuera del extranjero un colegio decente tener un fondo de pensión etc esas personas para las cuales lograr todo eso que he dicho constituye su felicidad tienen que pasar a ser fracasados en el momento mismo que instauremos la regla de la generación al enfoque dime Héctor que te re día y esa estupidez viejo no se metan con la generación al enfoque no hermano mío nos podemos meter con todo porque no podemos entregarle la sociedad como un todo a un grupo en particular por más grande que este sea o es que tú has olvidado porque estoy seguro que has leído sobre eso la problemática de la dictadura de la mayoría que está en el seno mismo de la confección de Estados Unidos de Norteamérica en su estado democráticamente más cristino democracia no es el poder de la mayoría el poder de la mayoría equivale a la dictadura de la mayoría y eso atenta contra la propia democracia recuerda la frase aquella del politólogo sociólogo Robert Fraser cuando decía que la democracia es la política del individuo democracia no es el gobierno de la mayoría aunque la palabra demos aluda a eso democracia es como bien plantea Robert Fraser la política del individuo la capacidad de gestionarse que tiene el individuo sin limitante pero bueno ese es un tema más complejo Héctor Guerrero Heredia lo cierto es que si tú en una sociedad como esta renuncias a criticar a la generación a los foques porque es mayoría o porque son los más entonces tú estás exigiendo que entremos en la dictadura de la mayoría y eso no es democracia Héctor Guerrero Heredia claro que tenemos que criticar a la generación a los foques y no se te va a dar ni a ti ni a Santiago Matías se les va a dar eso porque ustedes no van a definir el éxito de los demás viejo acepten eso aún están a tiempo de aceptarlo por las buenas Santiago Matías a los foques quien es tu socio tu jefe lo que sea no es quien para determinar quiénes son exitosos o no en esta vida Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos deshazte del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra de un descuento de